¿Qué es el alcalde de Villa La Mata? Ya que Villa La Mata está de fiesta de patronales, nuestra señora de las Mercedes, pero allí en Villa La Mata hay una gran cantidad de juegos mecánicos y los niños quieren disfrutar de ellos. Entonces estos juegos a través del tiempo se ponen un poco cariñosos a través del tiempo. Y el alcalde Eliseo Peña ayer tomó la iniciativa de regalar las boletas para que los niños puedan disfrutar de los caballitos, los carritos, los avioncitos y estos juegos mecánicos que llegan allí por motivo de las fiestas patronales de Villa La Mata. Vamos a ver este corte que nos llega del alcalde joven de nuestra provincia, Eliseo Peña Jiménez, que ahora está compartiendo con los niños entregándole boletas para que se monten en los caballitos. Adelante señor director. Ahí estamos viendo en el momento de que Eliseo Peña está compartiendo con los niños de Villa La Mata entregándole las boletas para que se puedan montar en las atracciones mecánicas que están llegando a Villa La Mata por motivos de las fiestas patronales. Ahí están los niños recibiendo sus boletas para montarse en los caballitos. Esto está bien porque los niños también van a hablar de la gestión de Eliseo Peña en Villa La Mata. Qué bonito señores. Mirenlo ahí entregándole boletas para que los niños puedan disfrutar de estos juegos, de estas atracciones que le traen sus fiestas patronales. Fiestas patronales montadas por la alcaldía de Villa La Mata. Ya hay que destacar que en la noche de ayer, en la noche de ayer, en Villa La Mata, en la noche de ayer, fue una noche para musicólogos. Allí estuvieron una gran cantidad de estos jóvenes que tienen unos vehículos con unas bocinas gigantescas en la capota. Y anoche se les dio la oportunidad de que ellos también disfrutaran de sus fiestas patronales con una exhibición de esta música al pueblo. Música a 12 voltios de los musicólogos de la provincia. Excelente actividad. Excelente actividad. Sé que lo mejor para el alcalde joven de Villa La Mata, Eliseo Peña Jiménez. Música a 12 voltios de la ciudad de Villa La Mata, Eliseo Peña Jiménez. Música a 12 voltios de la ciudad de Villa La Mata, Eliseo Peña Jiménez. Música a 12 voltios de la ciudad de Villa La Mata, Eliseo Peña Jiménez. Música a 12 voltios de la ciudad de Villa La Mata, Eliseo Peña Jiménez.